De los temas románticos que tenemos en el repertorio, compadre Algo queda por nombre, a puro dolor y dice más o menos Así Violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Que no me siento vacío Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Son Chica 343-road ¿Quién va a dormir con la Надera зв tested? ¿Quién va a Acerte a tripío Gracias.